Hola, yo soy Mariana Cancela y en este vídeo vamos a hablar sobre los elementos más importantes que deben aparecer en tu convocatoria, tanto de proyectos como de colaboradores. Esas convocatorias son las partes de los pasos más importantes a la hora de poner en marcha a tu laboratorio, porque va a ser el primer canal de comunicación que vas a tener con la ciudadanía que luego va a formar parte de él. Es decir, es el primer medio a través del cual la gente va a saber cuál es la propuesta laboratorio, cuándo y cómo va a ser desarrollada y cómo se pueden apuntar a participar. Esa información debe quedar muy clara. Luego cada laboratorio tendrá sus propias características, la ciudad donde va a ser desarrollado tiene su propia endocicracia, con lo cual no hay una receta única para elaborar una convocatoria, pero es fundamental que la gente pueda entender fácilmente y rápidamente de qué se trata el laboratorio, es decir, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metodologías de trabajo, las fechas clave y cómo pueden participar. Dicho esto, vamos a hablar ya sobre los componentes que deben aparecer en tu convocatoria. Para ello voy a compartir la pantalla. Empecemos con la introducción y el objeto de la convocatoria. Es una parte más importante porque a partir de ella la convocatoria es donde vais a enganchar la gente que va a estar leyendo. Después os podéis extender más si queréis detallar las organizaciones que van a poner en marcha el laboratorio, pero estos primeros párrafos tienen que quedar muy claros, muy directos, ser muy comprensibles porque si no es posible que la gente pierda el interés. Lo suyo es que la convocatoria empiece con una introducción breve, pero que incluye una descripción corta de la actividad, una invitación a que la gente presente proyectos y, claro, las fechas más importantes. Aquí también hay que mencionar los organismos o las instituciones que están organizando o colaborando en el laboratorio. Vamos a definir también qué tipo de proyectos pueden ser presentados, qué temáticas van a ser trabajadas y a quién va dirigida la convocatoria. Es decir, quién puede participar. Realmente los laboratorios tienen un carácter súper abierto y cualquier persona o cualquier colectivo interesados podrían presentar uno o más proyectos sin importar su experiencia o su grado de formación previo. Ahora bien, ¿cómo podemos presentar los proyectos? La forma más sencilla de postular un proyecto es a través de formularios online. Por ejemplo, Google Forms o hay otras alternativas también de código abierto donde la gente puede introducir sus datos personales y los detalles de su propuesta. Los campos de ese formulario los podéis adaptar a las necesidades de cada laboratorio y de la información que queréis obtener de cada proyecto. Lo que sí que es importante es evitar que sea demasiado complejo, demasiado extenso, para no darse a animar a la gente que se quiera inscribir. Si queréis ofrecer una opción un poco menos virtual y más accesible en ciertos casos, es posible dejar una plantilla de formulario para ser entregue presencialmente en algún punto establecido. Una solución intermedia, si preferís evitar el uso de formulario, sería que la gente enviase sus datos y la propuesta vía un correo electrónico establecido para este fin. Pasamos a la metodología y el funcionamiento general del laboratorio. Es fundamental explicar la metodología de trabajo, es decir, cómo la gente va a trabajar en esos días, cómo los equipos van a trabajar, que normalmente es de una forma horizontal, de una forma colaborativa, de una forma autogestionada. En qué otras figuras van a participar acompañando los proyectos, que en este caso serían los mentores, los mediadores, etc. Es decir, explicamos bien cuáles son los roles de las personas del laboratorio. Y también la logística, el lugar de trabajo, cómo se van a distribuir los días de producción, los horarios, los detalles de la presentación final, etc. Todo eso tiene que quedar muy claro, como si fuese el programa de un evento. Y por eso aconsejamos que ilustréis esa sesión con alguna imagen, alguna infografía, para hacerla más amena y más comprensible. Seguimos. ¿Qué más puede ofrecer la organización? En base a los recursos que tengamos disponibles, económicos y recursos humanos, y también dependiendo del tipo de laboratorio, la organización puede ofrecer, por ejemplo, a los equipos los materiales para el desarrollo de los proyectos, o incluso algún tipo de viático, como por ejemplo almuerzo, transportes, etc. Lo que sí es interesante es poner a la disposición de los participantes ciertos materiales de uso general, como si los equipos van a desarrollar prototipos físicos, pues tener algunos materiales básicos de bricolaje, sierras, martillos, destornilladores, etc. Y también materiales básicos de oficina, como posis, rotuladores, papeles, rotafolios, porque eso nunca sobra. Compromisos de los participantes. En algún momento de la convocatoria es importante explicar algunas reglas básicas de participación o los compromisos que adquieren las personas cuando se apunten a participar. Por ejemplo, participar, asistir al laboratorio los días establecidos, documentar el proceso, publicar los resultados con licencias abiertas, con licencias libres, que la gente luego pueda replicar esos proyectos. Trabajar de una manera colaborativa y lógico, mantener siempre una actitud de respeto hacia el espacio y hacia las demás personas. En los ejemplos que pongo en el texto podéis encontrar un código ético y de convivencia que puede resultar bastante inspirador. Tener todo eso por escrito luego puede ayudar a ahorrar ciertos desentendimientos posteriores. Resolución de la convocatoria. Aquí es el momento de explicar, de especificar qué personas o qué organizaciones van a hacer la selección de proyectos y qué criterios van a tener en cuenta a la hora de hacer esa evaluación. Eso es muy importante porque debemos ser transparentes con esa cuestión para que las personas que hayan enviado proyectos para las personas interesadas, pueden entender todo el proceso que hizo que algunas propuestas, algunos proyectos, algunas propuestas han entrado y otras no. Sugerimos que además de los criterios generales de evaluación, que suele ser la calidad global de proyectos, su viabilidad, etcétera, esos criterios más generales, tengamos en cuenta también otro tipo de criterios, como por ejemplo la diversidad de procedencia de las propuestas, el uso de diferentes tipos de tecnologías, no solo tecnologías digitales, sino proyectos que utilicen tecnologías sociales, tecnologías ancestrales. Todo eso hará que el laboratorio sea mucho más rico y mucho más diverso. Por fin, ya si queréis otorgar una mayor protección legal a la convocatoria o la entidad que está organizando el laboratorio, podéis incluir un apartado con las limitaciones de responsabilidad de la organización. Suelen ser textos bastante estándar, que podéis consultar algunos ejemplos en el texto de este momento. Vamos a repasar ahora la convocatoria de colaboradores, que suele ser bastante similar a la de proyectos, pero claro, con algunas adaptaciones, porque de esta vez vamos a estar invitando a personas a participar colaborando de un proyecto propuesto por otra persona o por un colectivo. Es una buena oportunidad para invitar también a aquellos proponentes de proyectos que se hayan presentado a la primera convocatoria, a la convocatoria de proyectos y no hayan quedado seleccionados, porque es gente que ya ha demostrado un interés en participar del laboratorio. Podemos utilizar una introducción similar a la convocatoria de proyectos, pero en este caso, invitando a participar como colaboradores. Por eso, debemos incluir sí o sí el listado de los proyectos que quedaron seleccionados, una descripción breve de cada uno. Hay que intentar de verdad que esa descripción sea lo más clara, lo más concisa y lo más atractiva posible. Así, lógicamente, más personas se van a ver interesadas en colaborar con él. Es importante que todo el mundo pueda entender de qué van esos proyectos. También vamos a especificar a quiénes van dirigidas a la convocatoria, porque en muchas ocasiones los proyectos solicitan perfiles concretos de colaboradores, que los suelen especificar en el formulario de inscripción de proyectos. Pero normalmente los laboratorios son espacios muy abiertos y cualquier persona puede apuntarse, también independiente de su perfil, de su experiencia o de su formación. Otra sugerencia para poder atraer a más personas es definir el papel de los colaboradores en el laboratorio. Es decir, su importancia para el desarrollo de los proyectos y qué beneficios se pueden llevar de esa experiencia. Las personas cuando participan como colaboradoras en el laboratorio van a aprender mucho y van a aportar mucho también. Además se van a llevar esa experiencia de trabajar en equipos multidisciplinares de una manera horizontal, de una manera colaborativa y además van a tener la oportunidad de desarrollar un proyecto que vaya a transformar directamente su realidad, que puede tener un impacto real en el día a día de su comunidad. Y ya para terminar, otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es si habrá una selección de colaboradores o no. Eso va a depender mucho de la naturaleza del laboratorio, de los recursos que tengamos disponibles y de la capacidad del espacio de trabajo, que ahora mismo en las condiciones sanitarias actuales suele ser bastante reducida. Y también las expectativas del alcance de la convocatoria. Es decir, si pensamos que se puede apuntar mucha gente, más gente a la que podemos gestionar, más gente de que puede caber en nuestro espacio de trabajo, hay que plantear hacer una selección. Si optamos por hacer una selección de colaboradores, sugerimos que además de perfil y disponibilidad de candidato, se valore también una diversidad de procedencia y por supuesto que haya un equilibrio de géneros. Recomendamos que cada equipo de trabajo, más o menos, tenga entre 5 y 15 integrantes. Esos serían los números ideales, pero luego podemos jugar con eso. Puede ser un poquito más, un poquito más. ¿Y cómo la gente puede inscribirse para participar como colaborador? Bueno, de la misma forma que la convocatoria de proyectos. Sea a través de un formulario online, sea físicamente en algún punto específico o a través de correo electrónico. Ahí podéis encontrar el formato que más se dedique a las necesidades de vuestro laboratorio y del lugar donde va a ser desarrollado. Los demás elementos de la convocatoria, como la metodología, funcionamiento, la resolución, lo que ofrece la organización, etc., es bastante similar a la convocatoria de proyectos, así que no hace falta que entremos en ellos nuevamente. Lo que no significa que no deban aparecer en la convocatoria. Todo eso debe aparecer bastante bien explicado en la convocatoria de colaboradores, pero podéis inspiraros en lo que habéis escrito ya para la convocatoria de proyectos. Lo que sí voy a comentar antes de finalizar este vídeo son algunas breves sugerencias para que vuestra convocatoria pueda tener el mayor alcance posible. Lo más importante, que no sea demasiado extensa y que evitéis a toda costa un lenguaje difícil que utilicéis tecnicismos. No puede aparecer un boletín oficial del Estado. O sea, cualquier persona tiene que ser capaz de leerla y de comprenderla. En ese sentido, algo que podéis hacer es pedir que algún conocido que no esté involucrado en el proceso de organización lea la convocatoria antes de que sea publicada. Porque esa mirada externa puede ser muy valiosa a la hora de detectar esos puntos donde lo que queréis transmitir puede que nos esté entendiendo muy bien. Luego, incluir de una forma bastante visible el calendario con las fechas más importantes y también al final una sesión de preguntas frecuentes, que eso puede ahorraros un tráfico importante de mails o de llamadas, de dudas y consultas. Y lógicamente, no olvidéis dejar un correo electrónico y un teléfono de contacto para más información. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y en el texto de este módulo podéis encontrar los links a las convocatorias que he usado aquí como ejemplo. Y si tenéis cualquier duda, podemos hablar sobre ellas en el foro del curso. Y si tenéis cualquier pregunta, podemos hablar sobre ellas en el foro del curso.